Si en un momento yo cogiera la libreta y me sentara como antes y escribiera un par de letras No sería lo mismo porque yo soy diferente y las palabras que te digo te partillan en la frente Así que siéntate al frente en mi clase pa' que no te matrase y no te me retrase Que no me da ningún pase pero cuando yo te mire es mejor que no estés fuera en la base Cojo tu alma la consumo en un envase esta es mi nueva fase para enseñarte como se hace El deslace de la rima que pongo en mi verso porque soy perfecho aunque siempre vengo de eso Nunca me tropiezo cuando camino con peso solo por la cuerda floja de la vida sin preocupaciones Porque la vida es un peso me siento preso del sistema que me tiene ofrezo Y si no expreso lo que siento en este momento me ingreso y si mi cintura se rompó los huesos Y si trata de pararme puede ser que vaya pa' tu casa déjale por el pelo y te va de por el pecho Y si te saco por el techo por como yo pongo mi palabra juntas cuando fumo el hecho No sabes que es un hecho que yo cosecho envidia en sus vidas cuando escupo mis tíricas Vivís bíblicas, acentúan mímicas, actitudes cínicas y relaciones bíblicas Causando vibraciones sísmicas, con oraciones rítmicas y así son místicas Uh, that's all I got right now El resto viene por ahí ya mismo